Eduardo, te agradezco, sé que estás viniendo de una gira, estuviste en Arrecifes, hoy al mediodía en Pinto y bueno, ahora accediste a nuestra invitación a pasar por Villegas y charlar un poco con los socios de Federación contarles cómo se desarrolló el Congreso que fue la semana pasada y bueno, la idea nuestra, nuestra Federación, es que tengas una charla con nuestros socios le conté un poco todo lo del Congreso, lo que pasó, cómo está Federación Agraria, dónde queremos llegar y que los mismos socios te lleven sus inquietudes y bueno, haya una consulta y una charla amena con las bases como cualquier institución que es muy importante La Federación Agraria está muy bien, digamos, hay situaciones internas que han trascendido porque hay actores que están más preocupados porque trascienden justamente actores, a ver, la diferencia, a ver, nosotros acá con la filial de Villegas donde una vez tuvimos roces, diferencias, hubo que venir, dar explicaciones, discutir pero no fueron, ni Guillermo Belloso, ni Manuel Lucero, a los medios de prensa hablaban de Buzzi la diferencia se discutieron adentro acá hay algunos que están más preocupados por discutirla afuera que por discutirla adentro eso trasciende, entonces, si la Federación Agraria trasciende interna hay un grupito minúsculo que termina siendo funcionales yo no lo voy a calificar de otra manera, pero por sus acciones termina siendo funcionales al gobierno, el gobierno ha definido, me ha puesto a mí, en lo particular a la Federación Agraria entre los enemigos ya está Mañeto de Clarín, Moyano de la CGT y yo debo venir ahí, tercero, digo, entre los más odiados por este gobierno entonces, esa es la situación nos han puesto en ese lugar precisamente porque no nos han podido comprar porque no nos han podido arrear, digamos y hay algunos actores que son funcionales a ese gobierno que tiene hoy las mira puestas y toda una cantidad de estructuras de medios de prensa Página 12, Pela, 678, digo, todo ese tiempo argentino toda su red de desprestigio pero cuando yo, anoche, en Arrecife de la cabecera donde estaba, hasta la puerta a 20 metros, tardé 40 minutos para poder salir había 500 personas foto, conversación, afecto, que no aflojemos digo, cuando uno siente que con la gente está bien situación que parece que fue similar hoy en General Pinto había 300 personas digamos, yo no me podía venir a Visiega porque era foto, comentarios cuando la gente juzga bien quiere decir que va muy bien 10, 15 dirigentes allá ellos sabrán lo que hacen vamos bien en términos de haber enfrentado la política de este gobierno un gobierno que hace que el productor reciba 2 pesos por litro de leche y el consumidor pague 8 pesos y hoy el pan valga 20, vamos camino a 25 pesos el kilo de pan vamos camino a 100 pesos el kilo de carne porque se están matando las hembras hoy estamos con un 47% de faena de hembras la hembra que se mata no puede parir y si no hay ternero dentro de un año, un año y medio va a volver otra vez a falta de carne entonces, este gobierno del desquicio el gobierno que ha creado condiciones para el capitalismo de unos pocos Lázaro Báez los Cristóbal López y a los pequeños y medianos productores aquellos que le ganamos la pulsada del 2008 nos pegan con toda fuerza y una política que termina metiéndonos a todos a sembrar soja como única variante porque no se puede sembrar maíz porque no se puede dejar más vaca porque no conviene tener chanchos porque el que produce leche se funde digo, es a donde nos llevan entonces es un país desquiciado que además sigue amontonando gente en el Gran Buenos Aires a 100 kilómetros de Novelisco viven 17 millones de personas y en Gunter quedan 27 personas digo, por ejemplo en Germania quedan 1500 personas digamos, entonces es un país desquiciado que en lugar de promover una cosa pensar en términos distintos desarrollar el ferrocarril desarrollar la vía navegable desarrollar la marina mercante desarrollar la cuestión energética recuperan YPF y se la terminan dando Rockefeller digamos, estas son las cuestiones que no tienen nada que ver con el relato y que nosotros enfrentamos y denunciamos y por denunciar bueno, por ahí nos ponen toda la cadena nacional del desprestigio en contra digamos, así que la federación agraria está bien y el proceso histórico nos va a juzgar digamos, yo creo que favorablemente como en los 90 haber enfrentado el menemismo con todo lo que dejó hizo que la federación agraria quedara con prestigio hoy enfrentar esta política va a seguir consolidando el prestigio de la federación agraria por más que nos pongan a página 12 todos los días hacernos operativos correcto bueno, y volviendo al tema del congreso si podemos hacer algún pequeño repaso el congreso hizo el congreso tuvo digamos, funcionó con toda la legalidad con toda la transparencia supervisado por la gente de inspección de justicia de la provincia no hay ninguna anormalidad que es lo que siempre denunciaban y el congreso ratificó esta conducción con un 90% de los delegados que estaban ahí y gracias a acá le debo al amigo que también estuvo presente y el congreso definió que el 20 de noviembre vayamos a una acción por una verdadera soberanía ¿por qué? porque las vías navegables no son argentinas la minería no es argentina el petróleo no es argentino los granos lo manejan las multinacionales la finanza la manejan los bancos extranjeros digo es el país que dicen ser nacionales y populares y cada vez más tranquilización por lo tanto hace falta una verdadera soberanía y esa es la agenda que queremos poner después que se vote después del 27 de octubre después del 27 de octubre a lo que resulten electos es decir estas son las cosas que tenemos que resolver y eso lo vamos a hacer con la CGT y con la CTA y la multisectorial ¿está bien? yo esta semana estuve en la multisectorial en Buenos Aires donde están distintos movimientos sociales estuve con Pablo Michelli y después con Hugo Moyano para que aquello del 20 de noviembre lo hagamos juntos en la vuelta obligado en San Pedro de manera tal de poner ahí la bandera y las cuestiones que hay que resolver en la Argentina si se quiere tener un proyecto en serio de país si bueno no desde ya agradecerle a Eduardo y un poquito acotando el congreso el congreso fue soberano fue contundente es importante como Federación Agraria el puesto de presidente todos los años se previsita porque esto muchas entidades yo diría casi ninguna así que todos los años él tiene que su puesto se previsita él tiene que dar explicaciones y se va a votación hubo mucho ruido porque una minoría que tenía todo el apoyo de este gobierno todos los medios la habían puesto a favor donde se dijeron muchas mentiras y cartas de documentos pero bueno estuvo demostrado que esas eran pequeñas minorías que solamente hicieron ruido y la demostración más contundente fue que Eduardo y su tanto su vicepresidente primero pero Julio Gurga como su vicepresidente segundo Adieto Celi que es la Pampa ganaron por más de 90% así que quedó totalmente ratificado con la inmensa mayoría que bueno ellos el rumbo de la Federación Agraria así que eso ahora con nuestros socios nos va a comunicar vamos a charlar con las bases para comentar todas estas cosas así que de allá le agradecemos mucho su presencia y no todos los días tenemos la visita a Villegas donde hay gente nacional y de Federación Agraria que que está luchando detrás del pequeño y mediano productor que están en las condiciones en situaciones terminales por la